La apertura de este nuevo showroom en Madrid de cierto modo refleja el crecimiento y la expansión del Grupo GrecoGrés a nivel tanto nacional como internacional. Como sabéis, contamos con varias delegaciones, una de ellas en fábrica en Toledo, Barcelona y Castellón. Con esta exposición hemos querido crear un nuevo concepto de showroom donde no sólo vamos a mostrar nuestro amplio catálogo de productos, sino que también y a su vez es una oficina técnica de proyectos donde impartiremos formaciones técnicas para arquitectos, instaladores, constructoras, de manera que debemos mejor a conocer todas nuestras marcas. La historia del Grupo GrecoGrés comienza con Klinker. Klinker es la marca más tradicional, la que ofrece la cerámica de toda la vida, pero en Grupo GrecoGrés lo que hemos hecho ha sido desarrollar nuevas técnicas, técnicas de producción más vanguardistas, que lo que nos permiten es ofrecer una cerámica de toda la vida, la de siempre, pero con unas condiciones técnicas superiores, más resistentes, para ofrecerlas así a nuestros clientes. Frontec es la marca más técnica del Grupo, creada específicamente para fachada ventilada. Se creó en el 2006 con la aparición del código técnico de la edificación y desde entonces hemos desarrollado más de mil proyectos con más de 4,5 millones de metros cuadrados instalados en todo el mundo, en los cinco continentes. Es una marca que da solución a la fachada ventilada con piezas alveolares, ranuradas, listas para colocar, que reduce mucho el tiempo de instalación y de montaje y además obtenemos una eficiencia energética de hasta el 35%. No solo es una solución estética, sino es una solución 100% sostenible. Tenemos una amplia variedad de modelos, hasta más de 100 modelos en el catálogo, con combinaciones de imitaciones RAL, cementos, piedras, maderas... Las piezas porcelánicas de Frontec alveolares se anclan con sistemas de fijación mecánico para el que aportamos como fabricantes todas las certificaciones técnicas, tanto a nivel nacional como internacional, declaración ambiental de producto como fabricantes, así como fichas LEED y sobre todo certificación a fuego A1 Euroclase, que es la más alta que existe como clasificación. Además, todos ellos cuentan con una aportación de sostenibilidad y a la economía circular desde la fabricación hasta la instalación de la fachada ventilada. Otra de las grandes marcas del grupo es Argos. Podemos decir que es la más versátil. Sus características técnicas y su diversidad en formatos y espesores permite que tenga múltiples aplicaciones, como pueden ser fachadas de edificios públicos, residenciales, piscinas, pavimentos interiores y exteriores, escaleras y todo tipo de revestimientos. Este porcelánico extruido destaca por sus tablas de hasta 3 metros de altura que permiten espacios unificados y diseños continuos desde el interior hasta el exterior. Todos estos años en investigación y desarrollo han permitido que actualmente dispongamos de más de 20 diseños en stock. No obstante, las posibilidades son infinitas, ya que gracias a nuestro servicio de personalización se puede hacer realidad cualquier proyecto. Venato es la firma del grupo más orientada al producto de piscina. La piscina no deja de ser una extensión natural de nuestros exteriores y terrazas. Es por ello que dotamos todo el material de un sistema antideslizante de fácil limpieza, para así obtener un producto seguro, limpio y que realce la estética de nuestro proyecto. En Grupo Grecogres llevamos más de 80 años trabajando con materias primas naturales, sin aditivos, puras, blancas, con el objetivo de conseguir piezas porcelánicas de gran resistencia y durabilidad para ofrecérselas a nuestros clientes. Uno de los compromisos de Grupo Grecogres siempre es ofrecer la mejor y la mayor calidad en los productos que mandamos a nuestros clientes.